Muy buenos días queridos hermanos, felicidades hoy en este día del amor y de la amistad. La primera lectura está tomada del libro del Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 25. Al Salmo 127 vamos a responder, dichosos los que temen al Señor. El Evangelio para este día está tomado de según San Marcos capítulo 7, versículos del 24 al 30. Meditemos la palabra de Dios para este día. En la primera lectura vemos como la imagen del primer matrimonio. Toda la creación tenía algo bonito. Pero vemos a Adán que se siente solo y le da su compañía. Dios le manda esa ayuda mutua y sobre todo esa compañía que no le encontró en ningún animal. Hoy en día se cuida más a un gatito, a un perrito, a cuidar a un anciano, a cuidar a la pareja, a amar quizás más a los hijos. Eso nos está llevando a una sociedad más egoísta y sobre todo más individualista. Por eso el mismo dice, lo haré a imagen y semejanza de la propia carne, del propio hueso. ¿Y eso qué significa? Que el hombre no es superior a la mujer ni la mujer superior al hombre. Tiene una palabra tan bonita que dice construir. Así como se construye un templo, una casa, lo mismo se construye el matrimonio en unidad, en dignidad, sin nadie creerse más que la otra persona. Quizás Dios puede tomar otra parte del cuerpo del hombre para hacer a la mujer, pero no. Porque si lo hubiese hecho de sus pies, cualquiera la puede pisotear. O si lo hace de una parte del cerebro, hubiera dicho, yo soy más superior. Lo hace del costado. ¿Y qué significa eso? Que está cerca del corazón. Y por lo tanto, lo que hay entre ambos es amor, no es placer. Como hoy en día, solo se fijan en el cuerpo, se fijan quizás en el dinero o intereses económicos o estatus social. Adán le puso nombre a todos los animales que Dios le trajo. Aquí se ve que Dios elige a esto cuando se habla de hombre y de mujer, es lo mismo, la misma dignidad. Son personas inteligentes, con un lenguaje, con una facultad para poderse corregir, para ayudarse mutuamente. Y a su novia le llama mujer, que en hebreo significa isha, que se relaciona al ish, es decir, hombre. De modo que, en nombre de la naturaleza, el hombre y la mujer se pertenecen mutuamente. Qué maravilloso sería dejar hoy entrar a Dios en los matrimonios, en las familias. Qué lastimosamente que hoy los matrimonios se celebran con vino, con fiestas, con cervezas, con drogas. Eso no es el paraíso. Eso es lo que pasó a Adán. Eso es lo que también le sucedió a Eva. Perdieron el paraíso. Y nosotros, un sacramento, no lo botemos. Cristo, también hoy viene. Es el nuevo Adán, quien nos devuelve la dignidad. Y nuestra Madre Santísima, esa nueva Eva, que realmente vence a Satanás. Cristo participó de la naturaleza humana. Nosotros también estamos en este mundo, pero no tenemos que caer en las tentaciones que el mundo nos ofrece. En el Evangelio de hoy vemos a una mujer extranjera, de otra raza, de otro lugar, la cual estaba prohibido por la ley religiosa de aquella época. Inicialmente Jesús no quería atenderla, pero la mujer insistió y consiguió lo que quería, la curación de la hija. Querido hermano, ante los problemas, ante las dificultades, tú insiste. Tú sigue adelante. Hoy en el día del amor y la amistad decirles, la amistad es una mano extendida, una sonrisa que te anima, una mirada que te comprende, una lágrima que se une a tu dolor y una palabra que te dice, aquí estoy. Un verdadero amigo es aquel quien se acerca a ti cuando el resto del mundo te abandona. La amistad no se trata de quien vino primero o de quien te conoce más tiempo, se trata de quien llegó y nunca se fue. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.